Tú, cada vez que te he visto llegar Al ver que no te ibas a quedar Decidí toti que nunca más, más Nuevamente estúpido probé De ese dulce amargo cuando sé Lo que siento cuando tú 2, 2, 2 Dame un poquito de... Ahora le comento De medio, 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 medio en la voz Sí, 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 2, 2, 2 5, 4, 3, 2, 1 2, 2, 2 Ahí está, ahí está, ahí está compadre ¿Ya está compadre? Gracias. 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 Damas y caballeros, estamos de regreso en Arracona, Puebla, en esta gran ocasión súper especial. Hoy de regreso en la empresa Sonido Mister Chivo para saludar a todos y cada uno de ustedes en este programa. Esteban Macuil, Sonido Mister Chivo. Sí, 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 nos los dos. Damas y caballeros, iniciamos hoy en este programa para todos y cada uno de ustedes. Público maravilloso que hoy nos acompaña en esta gran ocasión. En este programa mi compadre Romero hoy no nos acompaña. Nos acompaña en la siguiente semana, así que no se les esperen y el viernes a la próxima semana. Vamos a iniciar labores sobre algo de lo rico y sabroso que traemos hoy en esta gran ocasión súper especial. Vamos a bailar lo rico y sensual de la música salsa en esta gran ocasión. Saludos para la bandota de Toruquita, hoy para el sonido titanio. Para el lobito DJ, el raconero de corazón todo el día en sintonía. De ese dulce amargo jugando. Vamos a bailar. Saludos para Ruth Noelia y de su esposo Nachito. Saludos para los canalitos 13, el camamey, el gato, el chobas y todos los que faltan. Organización Canalitos 13, hoy contigo Mr. Chivo, gracias. No está lloviendo, no está tronando el sonido pulgarcito que se está reportando. Hoy siempre con sonido Mr. Chivo, gracias. Y se cree. De regreso. De regreso toda la bandota de niños de la 45 Barrios. Y mentira. El garocho, el calcetín y su pincito. Ya llegué, ya estoy aquí. Arriba los pumos y todas las chicas. Vamos a bailar. Para el famosísimo y su princesa Soledad. Amor, amor. Una vez más. Uno, dos y tres con Mr. Chivo, otra vez saludos hasta Santa María, California. Para la familia Hernández. No quiero agua, no quiero hielo. Vengo siguiendo tus señales del cielo. Yo, organizaciones de bichos voy. Y por siempre Mr. Chivo, gracias. Vamos a bailar. Es amor. No la tengo que a... Salud para toda la banda de... De la colonia San Lorenzo. Dice. Si no estás tú. Cada vez que te mi... Mándalo a mi muro. Vamos a bailar. Ven que te... Es amor. Es amor. Lo rico y sensual de la música salsa. Ya te... Y mi compadre, sonidos Cali, Furay y Sostra. Y... Dice. Desde el fondo de mi corazón. Así te quiero desde el fondo de mi corazón. Antes que... Para Ime y su esposo. Paso. Dani Torres. No vuelvas nunca más a mí. Una vez más... Y currando las heridas de este amor. Me quedaré... Me quedaré... Me quedaré... A ti... Llorando nuevamente este dolor. Vamos a bailar... Sonido de automotaje y la descarga nativa. Saludos para... El seco, pobre, toda la organización carnalitos. Para mis dejanos, enanos. Hasta... Vamos a bailar... Para el sonido poder latino y los chocopoderosos. Hoy contigo, Mr. Chivo. Gracias. Se llama Desde el fondo de mi corazón. Vamos a bailar. Y... Desde el fondo de mi corazón. Antes que pierda la... ¡Qué sabor! No vuelvas nunca más a mí. Antes que pierda la razón. Lo rico y sensual de la música salsa hoy para ti. Nunca más a mí. Para tus aijados, esos heranos de Sanquilotepegue, México. Hoy, hoy, para ayudar a toda la bandota de la colonia salonesa que nos acompaña en esta ocasión. Bueno, seguimos adelante, oír este programa. Esteban Macuil. Sonido, Mr. Chivo. Seguimos adelante con todos y cada uno de ustedes. Para la gente... De la banda de San Felipe Sin Cuello. Oír esta gran ocasión. Para saludar a Tania de la Flor, 100% Cumbiavera. Y contigo, Mr. Chivo. Muchísimas gracias. Para mi carnalito, Martín Macuil, que ya no está. Ella está en sintonía. Bienvenidos. Hoy en esta gran ocasión. Saludos para ese Charlie de aquí presente de nuevo. Contigo, Mr. Chivo. Muchísimas gracias. Te voy a exponer la rueda hasta aquí. Te fui fiel. Por favor, te la buscamos. Saludos para Tania de la Flor, 100% Cumbiavera. Hoy contigo, Mr. Chivo. Gracias. Para mi compadre el buitres en la ciudad de Nueva York, la gente bonita que hoy nos acompaña. Mi compadre, Zenón Juárez. Hoy, sonido imperio que nos acompaña desde Coronago. Bienvenido. Para mi compadre Carlos Alberto Tlachino. Y en esta gran ocasión. Toda la banda de los escuadrones siempre contigo, Mr. Chivo. Gracias. Hoy para el cuerpo logístico de alto voltaje. Hoy contigo, carnalito. Muchísimas gracias. 1, 2 y 3, Primos Ocaña. Ya nos reportamos otra vez. Toda la SK. El 1, 2 y 3, Primos Ocaña. Ya nos reportamos otra vez. Los SK. El Pelón, el Manchas, el Rudo y todos los que faltaron. Para ese carnalito un mix hasta Quilotepec. Hoy con siempre, sonido Mr. Chivo. Seguimos adelante con la música para bailar y gozar. Porque recordar es volver a vivir. Saludos para el vizón de la flor. Vamos a bailar. Saludos para todos los que se escuchan en la racona. Y todos los carnalitos 13 hasta el seco del Puebla. Siempre con sonido Mr. Chivo. Gracias. Mr. Chivo. No llores. Es amor. Mi compadre Díctora los. Para él, Fernando Xochimil. Y su nuevo hermanito. Mil felicidades. Ay, corazón. Es amor. Desde Toluquita, la bella organización GSP. Ese Juan, el Denny, el Chuta. El Juanito. El Grey. Y siempre contigo, Mr. Chivo. Gracias. Porque las viejitas son las más bonitas. Y las más cariñositas. Eso. Para Brandon y Javier. Y esa partida Soquiepa. Trabajando en la empresa, mis archivos. Gracias. Esos malditos desconocidos barrios. Ni dos toques. En la bella Rusia. Para Melena, se estaba así. Por siempre, Mr. Chivo. Gracias. Mi sobrino, Ignacio Macuil. Allá en Nueva York. La dinastía Macuil. Para Ignacio, Carlos Felipe Arturo. Y ese y Miguel. La dinastía Macuil. Si por siempre, Mr. Chivo. Gracias. No puedo. Oscar. No puedo porque no te quiero. Toda la banda de la calzada. San Martín Soquiepa. No puedo. Para la vincula, el tumbador y la perra. Mi corazón. Mi perra. Y ese. Me pide. Para su oído cantador y la familia Mendoza. Están los reyes de la paz. No puedo. Para la morra de Coronado. Mi esposo Mar. No puedo porque me engañaste. Ay. Esa es la música del recuerdo para ti. ¿Qué sientes? Y no lo has querido. Corazón que yo. Ese tema para mi compadre Albino Macuil. Corazón. La dinastía, sonido, magia. Y no lo has querido. Saludos para la bandona de San Felipe, Guanajuato. Por San Miguel 13. Corazón. Dice. Uno, dos y tres sonidos por Garcitos reportándose otra vez. Vamos a bailar. Para los garis de la doce. No llores. Mi carnalito Martín Macuil y su esposa Mayte. Tu vida no quiere. Allá en México. Vamos a bailar. Tu vida no quiere. Princesita Sofía, el famoso Chupón. Corazón. Eso. Para toda la dos de abril hasta la seco. Hoy y siempre con sonido Mr. Chivo. Gracias. Tu vida no quiere. Para mi prima Mayra hasta la ciudad de New Jersey. Mil felicidades. Tu vida no quiere. Con su nuevo amor. Ahí. Dice. Es amor. Te vas cautivando. Siempre con Mr. Chivo. Corazón. Los machitos y el espadrón puro barrio pesado. Otro dueño. Corazón. Se llama Corazón. En vano. Te vas cautivando. Saludos para la niña bonita Lucero Contreras. Para Gamoa, Leo, Pollo, Daniel, Sábanas. Y el Poco. Poco, cumbiazos. Poco, cumbiazos. Para los tres cerros. Para el Memo, el Gallo, el Carlos, 100%. Mr. Chivo. Corazón. Para el Cangora. Desastroso de la Ribera. Soy de ilusión hasta Guajapan de León. Mi sobrino Felipe Macri hasta la ciudad de Nueva York. Será bonito, baby. Para mi prima Mayra hasta la ciudad de New Jersey. Corazón. Será joven. Cuando tenga mi visa, ya vamos allá. A celebrar la boda. Dice. Será joven. Adictos. Sonidos desconocidos y los cinco. Corazón. Será joven. Paola López Caseñar. Castan. Cura. Castañeda. Saludos para la Kitty. Sonido Mr. Chivo. Complácenos con una canción. La Cumbia y Choluela para la Encima Quil. Mi compadre Javier Tosquil. Dice. Saludos para la cuadrilla. La más arrastrada. Dice. Desde Atlanta hasta Zocchiapa. Hoy contigo Mr. Chivo. Para mi pariente Juan Tlamani. Saluditos. Y hay que tener cuidado con la migra. Para mi pariente Juan Tlamani. Y hasta Atlanta. Sonido Mr. Chivo. Seguimos adelante para saludar. A la cuadrilla más arrastrada. El gato Montini. Para Felipe Macuil. Saludos a la familia Macuil. Como no. Allá en la ciudad de Nueva York. Para la dinastía Macuil. Carlos Ignacio. Felipe Arturo. Para Alberto. Para César Macuil. Sonido a la raza. Allá en la ciudad de Nueva York. Oaxaca. Temería y pocos pero locos. El chupón y el chistoso de Mora. Hoy contigo Mr. Chivo. Gracias. Saludos para Luciano Martínez. Desde Comona, California. La dinastía Cuauhto. De los hermanos Cristal. Que ya se reportan en esta gran ocasión. Bienvenidos. En este programa. Seguimos adelante con la música sabrosa. Es el clásico de clásicos. Para la banda de los escuadrones allá en Nueva York. Para mi compadre. El Oso. Vamos a bailar porque es hora de un clásico de clásicos. De la música sabrosa que traemos para todos ustedes. En especial para la banda de los escuadrones. Fachitos Locos. Chacas de Unigirsi. Allá. Toda la banda que radica en Nueva York. ¡Vamos a bailar! ¡Ahí va! Un saludo para todos los chamacos. Esos conversitos 23. Desde Temo Ayalita. La Bella. Mi compadre Chori. Para Latona y su amor Juan. Un saludo para los gaspedes. Sabrosos. Esa rubia. El Quincón. Desde México hasta Puebla. Saludos parecidos. Flores, flores. Aquí estoy. Mi compadre El Chori González. El proyecto Pirra. Opellan que te conoce. El proyecto. Pirrias. La voz. La Navidad de sonidos. En México. Y. Saludos para el Tiwi. Tú eres para mí. Para el Tofi de Deza. Mi compadre Felipe Macuil. Buena música. Pienso, pienso. Estamos en la esquina fumando motas. Escuchamos a Mr. Chivo. Y se dejó caer toda la flota. Hombre. Gracias. Y la ingesta conocí. Y esas rolitas gracias. Paola López Castañeda. Grita solo para ti. Toda la bandota china. Grill. En la 34 Pens. Station. Miguel Mancata. Lillor. Mi compadre Miguel Tejada. Bien. Saludos cordiales para los sonidos. Disneyland de Camila. Sarte. En la Colonia Massa. En el Tecoraz. Mis aicados desconocidos de la Rusia. En Melenas en Sabas. Hoy contigo Mr. Chivo. Gracias. Corazón. Vamos a bailar. En el Tecorazón. Corazón enamorado. En el Tecorazón. Saludos para la organización. Arp. Villanos del Sabor. Publicidades Sparky. En el Tecorazón. Vamos a bailar. En el Tecorazón. Corazón. La morra de Coronango y su esposo Omar. Aime Xochimil. Y su esposo Danny Torres allá en Nueva York. No te traje una manda. Porque no la pude hacer. Te traje a toda mi banda para que. La des a conocer. Ahí está para el chiqui. Para el chiquilín. El chino. Para el isra. El carnalito. Hoy y siempre he construido Mr. Chivo. Gracias. Ya llegó el mosco. Desde Brooklyn, Nueva York. Vamos a bailar. Saludos para las tortilleras. Las tres Marías. Vamos a bailar. Compas de la buena música. Sonido rompero. Mi compadre Jan Coronango. Saludos de la ciudad de México. A sonido Mr. Chivo. Grupo Daikoku presente. Gracias. ¿Y cómo dices? Desde aquel momento. Vida en que te conocí. Goza. Y mi corazón. Vamos a bailar. Está solo para ti. Se llama corazón enamorado. Porque. Mi mal correspondido. Peña Esperanza. La organización más buscada en Guerrero. En New York. Sosorreros. Villanos del sabor. Mi compadre Víctor Salazar. Corazón. Y quiero abrazar. Saludos para mi barrio. CTS. Quiero abrazar. Marihuana, drogo, pechori, hasta de antican. Del corazón. El grupo Daikoku. Del go. Contigo Mr. Chivo. Gracias. Del corazón. Mi compadre Ben Gutiérrez. Y su carnal la torta. Del corazón. Échame los saludos. Vaya, vaya, vaya. Se va mi tema. Sobra tuya. Oh, que notan los gatos. Hoy está bien, ¿eh? Saludos para... Saludos compadre, compadre, de... Los grandes amigos de Sonido Cristal. Allí en Coronango de la Dinastía Cuauhtre. Hoy reportándose contigo Mr. Chivo. Muchísimas gracias. Sonido Mr. Chivo. Caballeros, continuamos adelante con el gusto y el placer de siempre. Pido la paz para esta guerra. Y si, oye, para saludos a la China del amor de mi vida de parte del amigo Aldo. Un saludo para las guerras de metal. En Zapalhito del Monte Tlaxcala. Para la hermosa Klaus. A Bel Gutiérrez, mi compadre. Hoy saludos para el sonido Mr. Chivo ya activados. Gracias. Bienvenidos. Para el Goku, el Lomo, el Tlachi, de parte del Gaudencio. Bienvenidos. La banda de Santa Bárbara y esta salsa. Ese gorila. La mía ya me... Virgencita Morena, virgencita del Tepeyac. Me dice a sonido Mr. Chivo. A donde quiera que va. Muchísimas gracias. No se rindió. Por eso saluditos, cocarilla, afecta a su persona. Muchísimas gracias. Dios se los va a multiplicar. Y a suplicarte. Y a pedir perdón. Perdóname. Perdóname. Como dijera mi compadre el buitre. Porque la banda, la banda le encanta la música clásica. Vamos a bailar y recordar. Se llama sellado con un beso. Vamos a bailar. Sabroso. Para dragones. Para dragones. Y es que el panzón. San Francisco de Típico Acario. Cuando yo... Saludos para el molusco. Dios en el bar. Sellado con un beso. Comer. Toda la banda de Hidalgo. Largo no y se ha sido arrepentido sin los caballos locos. Mi amor. Eso. Beso sellado. ¿En qué cosa? Te mandas. El verano pasaré. Solitario. La música es sabrosa y para ti. Salud. Para su oído terremoto de San Paolito del Monte de Tlaxcala. Hoy para Lili, Xochitl. Y Rodigo. Siempre contigo, Mr. Chivo. Luego espero de corazón. Te escribiré. Para la entrada de la brecha. Roger Paco. Saludos para mí, mi compadre El Choy. Para el Gorila Jimena de Santa Barra. A ti, Zapa Salsa. Saludos para Irma, Sonidera y Sonido. Y Pao. Desde Valle de Chalco. Toda la hermandad. Toda la hermosísima. Estela. Valle de San Paolo Tlaxcala. Y toda la bandota China Gear. En New York. Mi compadre Miguel Tejeda. Señando con un beso. Un saludo para el Gor. Saludos para Tachichuca. Desde Kankukiri. De parte del Goku y el Posadas. Vamos a bailar. Dice. Para la. Porque las viejitas son las más bonitas. Mi compadre El Choy. Con saludo para mi amor. Mi compadre Miguel Gutiérrez. Y por ciento. Zapartizo, Jefa y Sonido, Mr. Chivo. Gracias. Vamos a bailar. Con procesador. Dice. El momento llegará. Todos mis ahijados. Desconocidos de la Rusia. Un beso yo te daré. Vamos a bailar. Pues te promete. Mr. Chivo al cien por ciento. Con los clásicos. Siempre contigo desde Bruja y Nueva York. Mi compadre El Buitre. El Norris. La Picuda. La Llanta. Y el Boy. Para la organización Pequeños Donáticos desde Querétaro. El Juicy. Y el Gertón. Mi amor. Se llame. Se llame. Se llame con un beso. Esteban Macuil. El sonido Mr. Chivo. La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música es un pueblo sin alma. Cuidado. Caidiendo los invasores con su descarga semántica. Vamos Dumbo. Queremos saludar a la gente bonita que nos acompaña. Como lo que es mi compadre Miguel González. Mi compadre Milos a la ciudad de Alabamas. Allá en la ciudad. Eso. Digo allá en los Estados Unidos. Vamos a buscarla a veces. Cumbia de las tarolas. A caramba, César no la conozco. Pero ahorita la buscamos. Seguimos adelante para la banda de Nueva York. Para los Mr. Chivos. Para la C. Macuil que radica allá en Nueva York. El saludito cordial con cariño y afecto para todos ellos. Para Imezo Chimil. Y su esposo Danny Torres allá en el Bronx, Nueva York. Me parece que en el Bronx. Para la morra del coronango y su esposo Omar. Seguimos adelante con la música sabrosa que traemos hoy. En esta gran ocasión. Para ti. Vamos a bailar señores. Se llama la profesora. De la música rica. De la música sabrosa que traemos. Hoy en esta gran ocasión. Para saludar a las antillas desde Ixtapalapa. Hoy contigo Mr. Chivo. Gracias. Para Juan Roberto. Y su amor carnitas. Para los chocos 100%. Mr. Chivo. Muchísimas gracias. Mi compadre el Chory González. ¿Dónde estará? Allá en tu casa güey. Saban a todas las bandas de Tepetongo. Michoacán. Que radica en la Unión Americana. De parte del Richard. Hoy con quién. Me beso a la de mi. Mr. Chivo. Qué bonito se bebe. Vamos a bailar. Dicen. O aprendió. El Mr. Chivo pone la rola. El Hombre Lobo. Un clásico de clases. ¿Qué tal? ¿Lo buscamos? Me beso un mes y después te vas. Fue en la hora y uno sorprendió. Ya no me hables más de yo me guía. Yo quiero que la clase sea mía. Prefiero que me encuentres profesora. La música sabrosa. Corazón. Vamos a bailar. Un saludo para mi sobrino Felipe Maguil. Allá en Brooklyn, Nueva York. Vamos a bailar. Y se... Es la profesora. Vamos a bailar. Profesora. 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 Ayayayayayayayayayayayay. ¡Qué sabor! ¡Vice! Organización Cables Boys Guadalumpita Y Escotla Habla Mediano Para el Doger Para el Pumba, el Pelón El Tobías Y el Cortas Rico saludo Saludos para el Mandilón El famosísimo Jocú El Plachi Y la Corta Profesora de mi corazón Dame tu ilusión Saludos para mi compañero El Romero 09 Que engañas aquí no Parte del Chori Letra número 2 Lo extraña un chingo Se confunde Dice Para la Chahuaca Parte de Felipe Maguil Saludos para el Iker El P de los Necios Desde Córdoba a Veracruz Vamos a bailar A todos los besos Que se encuentran en Brooklyn De parte del Flash Ya se reporta Profesora Es la profesora Vamos a bailar Dice Quiero que la clase sea mía Si quiero que me cuentes Profesora Es la vida de tu corazón Para el amor de Coronado Es su esposo Omar Contigo Mr. Chivo Gracias Para saludar a Brandon Profesora Para Brandon Oscar Marlene Perdina En esta gran ocasión Profesora Dice Bueno pues ahí nada más el tema que nos dijo La linda y hermosa Profesora Mr. Chivo Mr. Chivo Seguimos adelante Seguimos adelante con todos Y cada uno de ustedes Que te invita Y se van a saludar A toda la lobomanía Desde las Barrancas De Copa Ignacio Saludos para el Gonzalo Saludos para su hermana A para Mari O no De parte de los edos Hoy en esta gran ocasión Saludos para mi compa El cariñoso El Tlachi El Lomo El Goku Para Los cariñosos El Tlachi El Lomo El Goku El Palmira El Congo Para el trauma Número 10 Desde Cancún Para mi Para mi nieta Adris Macri Lávalos En esta gran ocasión Que se le corta Hoy en esta gran ocasión La gente bonita Llegada de la Unión Americana Saludos para Jonathan Ramírez En esta gran ocasión Seguimos complaciendo A la banda de Tañera Vamos a bailar Vamos a bailar señores El tiempo De recordar la música De los años 90 Hoy en esta gran ocasión Vamos a bailar Saludos para el Copa Neto Desde Monterrey Para Victoria Coyoteca Que ya se reporta Dice Saludos para el Escuadón Desde Brooklyn, Nueva York Para el Anónimo López Dice Pero una noche De luz Una noche Muy negra y oscura Vamos a bailar Un verso sin esfuerzo Un poema sin alegría Solo quiero saludar al amor de mi vida A Marisol Que la quiero y la amo Amor, amor, amor Hasta las sábanas Desde Tehuacán, Puebla Para el Marquitos Ya presente Con Mr. Chivo Gracias Porque recordar Es vivir La música De los años 90 Vamos a bailar Dragones Y es el panzón Y su esposa Karin Y la pequeña Adriana Para Desde las tierras Lejanas Venimos Los Martínez A apoyar A sonido Mr. Chivo Gracias De repente Mi compadre Luis Martínez Y en mi cuerpo Dice Su transformación Me dije ¿Qué pasa? El lobo ha cambiado Es una ilusión Como dice Hombre lobo Saludos para el cabra Del escobillo Dírselo Saludos para el príncipe De la salsa Mora Y el chucho mix Hombre lobo Vamos a bailar Me invitaba a salir Ese lobo Enamorado de mi La música sabrosa Hoy para ti Ahí está tu canción Buitre de los años 90 Música Música Ya estás viejo wey Música Música Saludos para el H15 Vamos a bailar sabroso Música Vamos a bailar Recordar desde el Bronx Hasta Brooklyn, Nueva York Toda la banda del escuadrón Música Toda la banda de los niños Urraca Del barrio de la Cruz De Xonacatepec De Xonacatepec Vamos a bailar Eso Para Ale Toski Y su pequeño David Vamos a bailar Saludos para los metiches de Apuyeca Morelos Me sentía en mi cuerpo Su Como dice Saludos para Toda la banda de los malditos lobos Santa María Coronango Recuerdos Adelacía Macuina Allá Brooklyn, Nueva York Hombre lobo Que cosa Me invitaba a salir Ese lobo Para Imé Xochimil Y su esposo Dani Torres Allá en Nueva York Y la mamá soltera La dinastía Tlamani Macuil Ya presente Para Gris y Gaby Tlamani Para Giovanni Macuil Tlamani Macuil Hasta la ciudad de Nueva York Para Marco Xochimil Que ya nos ve Ya se reporta Viva México Es amor Saludos para la Ramos Millán Vamos a bailar Dice Es amor Es el hombre lobo Bien malvado Vamos a bailar Es amor Gente bonita Esteban Macuil Sonido Mr. Chivo Y este es el sonido De los pasteles de América Seguimos adelante Para mi cuñado Sonido Coyote Adiós Martín Soquiapa Que ya se reporta Bienvenidos Hoy en esta gran ocasión Niño Surraca Para el Morgan Japonés de Zapatillas Siempre contigo Mr. Chivo Muchísimas gracias Para la morra de Coronaco Y su esposo Omar Para todos los Mr. Chivos Allá en Nueva York Para Mi compadre Jacomo Para su carrito El Gogo Para Juan Carlos Dice La banda de los Mr. Chivos Allá en Brooklyn Nueva York Hoy reportándose Seguimos adelante Con todos y con ustedes Público maravilloso Que hoy nos acompaña En esta gran ocasión En la transmisión De cada ocho días Los jueves De seis a siete A través de la Racona Puebla Vamos a bailar Sabroso este tema Se lo vamos a dedicar A la gente conocedora A la gente Que realmente Ha vivido La música sonidera Vamos a bailar Vamos a bailar Señores Al compás De la buena música Para mi compadre Juan Tlamani Esta Hasta Atlanta Y dice Vamos a bailar Esa voz Para saludar A Cristian Lala Dice En la clínica te conocí Te en ti me enamoré Los chicos sin amor Contigo Mr. Chivo Gracias A ver Gutiérrez Que se reporte En los Mr. Chivos Allá tus vecinos La verdad Te soy sincero Vamos a bailar Para el José Y toda la banda De los vagos locos De La Calpa Y reportándose En este día Gracias Solo un minuto Para Lin Rivera Mi amor Eso Ven amor Amor Vamos a bailar Que tal si me das un beso Un beso Que tal si me das un beso Que tal si me das un beso Un saludo para Lin Rivera Que se encuentra trabajando Confecciones Yaren Hasta San Lorenzo Octeyuco Un beso Que tal si me das un beso Mi compadre El vitre Que me dice Toda la banda De los escuadrones Hoy en esta gran ocasión Saludos para mi primi Cristian de Chaco Abel Gutiérrez Saludos a Santa María Coronango Mi compadre Abel Gutiérrez Y su carnal La Torta Échame más saludos Para el sonido chimaquero Desde Brooklyn, Nueva York Solo un minuto Te robaré mi amor Ahora de Abel Gutiérrez Dice Luis Xochimil Que le des un beso En la cara Pero en la carabina Beso Beso Dice Vamos a bailar Beso Te pido yo Beso 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 Después me dices que si o no Beso 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 Vamos a bailar Agoniza se va Esteban McQueen Es sonido Mr. Chivo Seguimos adelante con todos y ganando ustedes Esa rola es otro clásico, claro que sí Para mi compadre Leonardo Xochimil Allá en Queens, Nueva York Un saludo para su hermana Cata, como no, son los que se ven para ella Seguimos adelante con todos y ganando ustedes para Aimee Xochimil Y su esposo Dari Torres allá, allá en Nueva York Todos los que payasos para el cocote es el chacal El colesterol Y el totol Allá los que payasos en Nueva York Para mi compadre Juan McQueen ¿Quiere beso también? Así, me está viendo Estoy arrepentido, quiero tu perdón Hija de la mañana Nomás me doy Y hasta se le salen los ojos mi pariente Quiero tu perdón, sin ti la vida mía Se emocionó de que le dijimos que ayer le íbamos a unir El de los tres y no, haches, que comida se iba a llevar Vamos a bailar señores, se llama la cumbia de la muñeca Hoy para ti, para la gente bonita que nos acompaña en esta gran ocasión A través de la Arracona Puebla Viene el sabor Toda la bandota de Nueva York Hoy contigo Mr. Chivo, gracias Y se Para la morra de Coronado y su esposo Omar Siempre contigo Mr. Chivo, muchísimas gracias Mi compadre Loso está en Nueva York Vamos a bailar El Chori González El nuevo ingeniero de sonido Mr. Chivo Y su hermana Saludos a su hermana del Chori González ¡Esa voz! Mi compadre Román Ramos Vagos 10 Coronango El Milo y los Chocos de Coronango Y dice Un saludo para Alejandra del Valle de Chalco Que la quiero mucho Atentamente, tocayo Alejandro Vamos a bailar Cumbia de la muñeca Y dice Por estar dejando La cosa me sucedió Porque el condo es el gigante La changa es el rey de reyes Y su hermana Mr. Chivo Es el que toca a toda madre Para Marisol Marcos Y Jorge Y a presentes contigo Gracias Mi compadre Jorge Serrano Trujillo Bienvenidos Saludos para la miscelánea Coco La que espanta Y dice Hasta trepanquito El pello Mi compadre el carnes Y dice Cumbia de la muñeca Vamos a bailar La música sabrosa Hoy para ti Gente bonita Jacobo Xochimil Orlando Xochimil Y Juan Carlos Xochimil La banda de los Mr. Chivo Allí en Nueva York Saludos para el amor De mi vida Victoria está coronando Ay, ay, ay Juan Miranda Y dice Se marchó Era unida la muñeca Ese guapo Un saludo hasta vista hermosa Colombia Y los miembros 18 El cadenas de sopas del rey El chimbombis Hasta vista hermosa Colombia Colombia Siempre contigo Mr. Chivo Gracias Vamos a bailar Que rico piano La morra de Coronago Y su esposo Mar Si por ciento Mr. Chivo Gracias Saludos para Pueblita la Bella Desde Nueva York Mi compadre Humberto Rosas Cumbia de la muñeca Vamos a bailar La música sabrosa Hoy para ti Para saludar A toda la administración Para saludar Ignacio Macquill Carlos Macquill Felipe Macquill Y Arturo Macquill Alberto Macquill Y César Macquill Te quiero tanto Mi amor Por amor Bueno pues así que damas y caballeros Seguimos adelante hoy en esta gran ocasión Para todos ustedes Público maravilloso que nos acompaña Para mi prima Mayra Hasta la ciudad de New Jersey Le hará mil felicidades En su nueva vida Que Dios te bendiga Termino Si tú te vas No pasarán las horas Ya no saldrá la luna Si tú me dejas solo Hoy para los hermanos Cuaucle Sonido Crisal Allá en Coronango Todo ha sonido El pequeño Chester Y las chicas Mister Chivo Y en Coronango Seguimos adelante Con el último tema De esta tarde En esta gran ocasión Vamos a bailar Para mi compadre Carlos Alberto Tlachino Que nos sirvió su tema Desde que iniciamos Y a esta penas Va a salir Es amor Saludos para todos Los poblanos 100% solideros Y mi compadre Label Gutiérrez Más conocido Como el Flash Y se Es amor La banda de los escuadrones Panchitos Locos Y Chacas de New Jersey Mis llamadas Vamos a bailar Para los Mister Chivos Hasta Nueva York Si sales con otro Chocos de Te entiendo Los Chocos de Coronango Mi compadre El Milo Huele Uno, dos y tres Las cachondas Otra vez Rebeca, Sandra, Selene, Paloma Para Claudia Hasta Vistahermosa Colombia Hasta León, Guanajuato Saludos para el Pillos Y Pillas de la Bella La gente de Pueblita Allá en Zaragoza Sufrir Vamos a bailar Si tú ya no eres feliz Para mi compadre Carlos Alberto Tlachino Está tu tema Vamos a bailar Sonido magia De los hermanos De los hermanos Macui Allá en Soquiapa Súbele Mister Chivo Saludos Vámonos México Mi compadre El sonido faraón Es sabor La música sabrosa y para ti Que llegó mi compadre Sonido roce Si sales con otro Dilo de una vez Yo entiendo Para Sherrin López Saluditos para ella Que tú no estés muy bien Aléjate de mí Por las cumbias chingonas Con Mister Chivo Gracias Si Mi compadre Bel Gutiérrez Pero aléjate de mí La Habana de sonido Atlántida Toluca Suiza hija Dos angelitos Guepa Mi bicha Maco El Kofi Es feliz Vámonos Jens Mi compadre Román Ramos Alquiladora Oasis Si tú Vamos a bailar Es feliz Alejario de mí Corazín Pero aléjate Así mi pariente Bueno Hasta ahí Nada más El tema que nos dijo Aléjate de mí Sonido Mister Chivo Hola compadito Bueno pues así Que damas y caballeros De verdad Para Maki Gutiérrez Hola saludito Para ella Con honor El saludito Para ella Hasta el último De verdad Pero bienvenida Saludos para La Habana De Florida Y USA Gracias Nos pasamos a la tira Nos decimos adiós Y hasta la próxima De la serie Que Dios me los bendiga Esto fue Una presentación más De la empresa Sonido Mister Chivo Hasta la próxima Nos vemos el próximo jueves Nos vemos el próximo jueves